El libro Narco Ciudad de México De acuerdo con los periodistas, en 2007, después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, decidió agrupar a los principales distribuidores de droga en Tepito para recomponer las cadenas de tráfico que había dejado el mayor de los hermanos Beltrán Leiva. De acuerdo con la investigación de los tres periodistas, fue entonces cuando la Barbie convocó a una reunión en una vecindad del barrio Bravo, en la cual participaron Francisco Hernández Gómez, conocido como Pancho Callagua y su hermano, Armando, alias El Ostión, así como Ricardo López Castillo, el Moco, un ex policía que proporcionaba protección a delincuentes del barrio. Después de esta reunión, se conformó la unión Tepito. El libro narrará a detalle la gestación del crimen organizado en la capital del país, el crecimiento de la unión, el origen del cártel de Trauac, grupo que era liderado por Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. Edgar Valdés Villarreal La Barbie, considerado una figura clave del cártel mexicano de los hermanos Beltrán Leiva, fue sentenciado el pasado mes de junio a 50 años y un mes de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Nacido en Estados Unidos hace 44 años, en un tribunal de Atlanta recibió la sentencia que le mantendrá prácticamente el resto de su vida en una prisión federal. Además el juez William Doffi le impuso el pago de una multa de 192 millones de dólares.